Una relación seria es como un buen vino. No necesitas estar listo, solo tener ganas de disfrutarlo. Estuve pensando en algo y es sobre eso que te dijeron, eso de no estoy listo para una relación seria. Y sabes, me hizo pensar. Decir eso a alguien es como no apreciar un buen vino. Pero ¿desde cuándo necesitas estar listo para disfrutar de algo bueno? Lo único que necesitas es tener las ganas de disfrutarlo, de vivir la experiencia, de dejarte llevar por lo que te hace sentir. Una relación, al igual que un buen vino, está para disfrutarse, para reír, para compartir, para hacer aún más bellos momentos buenos y para hacer más llevaderos los malos. No es algo para lo que tengas que prepararte como si fuera un examen. Es algo que vives día a día, sorbo a sorbo, absorbiendo los buenos momentos y aprendiendo de los que no lo son tanto. Y aquí entre nosotros, si alguien está dispuesto a probar ese vino contigo, a saborear esos momentos únicos y irrepetibles que ofrece la vida, entonces tal vez no es la persona correcta para compartir tu copa. Mereces a alguien que no solo esté dispuesto, sino que desee con todo su ser sumergirse en esa experiencia contigo, sin miedo, sin excusas. Alguien que quiera probar todos los sabores de la vida a tu lado. Recuerda, la vida es demasiado corta para gastarla esperando y que alguien se decida a vivirla contigo. Mereces a alguien que brinde contigo en esos días soleados y que también esté ahí para compartir una botella y para encontrar consuelo juntos en los días grises. O tú mereces a alguien que sepa que el valor de compartir un buen vino, o en este caso, una buena relación contigo, no radica en estar listo, sino en tener el deseo y el coraje para embarcarse en esa aventura. Así que mi querida amiga, no te desanimes, ni te conformes con menos de lo que mereces. Hay quien sabrá apreciar y disfrutar el maravilloso vino que tienes tú para ofrecer. Y mientras esa persona llega, brinda por ti misma, por tu fortaleza y por todas las hermosas experiencias que te esperan. Porque al final del día, lo más importante es que tú estés dispuesta a vivir, disfrutar y no dejar que nadie te robe la posibilidad de brindar por la vida a plenitud. Nunca te olvides de tu valor. No disminuye porque alguien no sube apreciar lo que ofreces. Al igual que un buen vino, hay quienes van a saber apreciar tu profundidad, tu complejidad, tus matices, todos esos que te hacen única. Esos son los momentos y las personas que realmente importan. Los que sin dudarlo, se lanzarían a vivir esa aventura contigo. Los que dirían sí a probar ese vino sin preocuparse si están listos o no. Porque lo que realmente desean es compartir esa experiencia única contigo.